¡Cigue eso! ¡Cigue eso! ¡Señora! ¡Él va a hablar! ¡Él va a hablar! ¡Él va a hablar! ¡Está siendo la vuelta! ¡Vamos por hermanos! ¡Se les ha puesto la declaración de Rochi! ¡Alegando de la presión! ¡Alea! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Míralo aquí! ¡Ale muchacho! ¡Me vas a caer! Bueno mi gente, ahora voy de camino para la fiscalía a ver que el juez va a determinar con el futuro de Rochi, pero en el día, señores, el día está... ¡Está feo el día, eh! Hay que ver qué va a pasar y ya ustedes saben, hablamos ahora que voy de camino. ¡Vamos allá! Ahí ven el de la camisa amarilla, señores, el padre de Rochi. Ahí ven cómo va entrando el padre de Rochi. Ahí ven cómo va a pasar el padre de Rochi. Aquí ven a la esposa de Rocha y Rebeca. Aquí va su madre. Junto con su esposa. Seguimos aquí, señores. A la espera. A ver qué va a pasar con el futuro de Rocha en el día de hoy. Nada más así no podrían apagar, no había forma. Pero papá Dios sabe que el hombre es la vuelta. Sin el hombre el movimiento está apagado. Queremos música y queremos ver amigos. Está apagado el movimiento. Pero dile algo. Es mentira. Álvaro. Está apagado el movimiento. Queremos guaguaguá. Tenemos el movimiento apagado. Quiero ver el movimiento. No me siento. ¿Qué pasa? Seguimos mi gente. Aquí en este caso de Rocha y Rebeca. Nos encontramos aquí con una figura pública. Podemos decirlo así. Influencer de Instagram. Todo el mundo lo conoce. Gordo Oro. Si no recuerdo, vamos a encontrar la noticia. Te veo noticias de la mierda. Gordo Oro. ¿Cómo te ha afectado este caso de Rocha en el día de hoy? Porque te vemos a ti que tú tienes como una amistad con él. Vemos un concierto, lo vemos compartiendo. ¿Por qué tanto te ha afectado? Me ha afectado emocionalmente. Porque tú sabes que sí. No somos guaguas para el verdad. Sabes que estamos abatiendo. No hay una situación. No se la vencían. No se la vencían. No se la vencían. No se la vencían. Tú sabes que muchas opiniones dicen que hay una mano libre de todo el país. O sea, muchas personas piensan eso. ¿Qué piensas tú de eso? Hay una lita, si yo me compadío. ¡Libertad para Rocha! ¡Libertad para Rocha! Oye, cuéntame eso ahí. Para que no malinterprete la intención de la joven. Tú traes esos 20 euros, ¿es de verdad? ¿Cómo es? Esos 20 euros que tienen el celular, ¿es de verdad? Sí, sí, es de verdad. Dímelo al escape, hermano. ¿Qué te espera que va a pasar con Rocha ahora? Dios es el que sabe, Dios es el que sabe. Pero eso va a quedar bien. Él bendiga. Sí, es mi hermano. La bendición de Dios. Ahí ven los carteles fanáticos de Rocha pidiendo su libertad. Él es el que se puede. Él es el que esté diciendo que nos están cercando, a lo mejor de nosotros. Él es el que está buscando. Él es el que se le va a pasar con un periodo. El que está en contacto, a lo mejor de nosotros. Él es el que se le va a pasar con un periodo de poca de manera como más. me lo guardo, me guardo apoyando al guard, apoyando guardo cae, ese es el maje En este caso, la presión social, las evidencias de este caso, el certificado de análisis médico dice que no es compatible con actividad sexual de la menor. Así mismo es. Lo que significa que la menor no fue tocada en su parte íntima por el imputado. El juez reconoció que Rochi era inocente, que se iba a presentar a los actos del procedimiento, pero por un asunto de cuido procesal, lo dejó en prisión. Esas son cosas que no se pudieron grabar. Dijo, la presión, tengo que cuidar la sociedad y tengo que cuidar el proceso. Estoy seguro que usted va a comparecer y que usted es inocente, porque Rochi se lo gritó, se lo suplicó que era inocente. Y el juez le creyó. Sin embargo, la presión hizo que Rochi esté hoy en la cárcel. Pueden estar tranquilos. No hay evidencia, ni jurídica, ni testimonial, de que Rochi haya cometido esos hechos. Habrá respuesta. Una pregunta. Recibió dinero, recibió dinero, Pablo. Eso está en investigación. Incluso la madre es imputada. Y por tanto, me reservo. ¿Qué pasará con las menores que están en los hospitales, menores embarazadas? Que hay un trozo de menores así. ¿Qué van a hacer ustedes en ese caso? Si a usted le consta eso, como ciudadano, yo le llamo a que presente la denuncia formal y todas las indicaciones. Usted va al hospital y usted va a ver todo eso. No hay que hacer una denuncia, usted lo va a ver. Si usted me hizo una pregunta, yo le daba una respuesta. Usted tiene que investigar bien todos los casos. Preciso. Usted tiene una hija también. Para que lo sepa. Así mi mito. Así mi mito. Y conocemos su apoyo también al tipo de comportamiento. Así mi mito. Así mi mito. Así mi mito. Yo le aseguro que en su momento, cuando sea usted el que comete el delito, le vamos a dar el mismo. Nadie está por encima de la ley. Preciso. Para que lo sepa. Nadie está por encima de la ley. Nadie sabe por encima de la ley. Pero hay que darle seguimiento a los padres de la llamada a menores que andan haciendo de toda la calle. Para que lo sepa. Estamos de acuerdo con esa ley. Pero vamos a protegerla también. Gracias. 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 ah 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 y y y no ¡Están abusando, están abusando, manito, del poder que tienen las autoridades! ¡Eso no es nada! ¡Cuántas menores nos dan por ahí! ¡Desacatá! ¡Y las mamás no salen a buscarla! ¡Cuándo hay cuatro que no salen a buscarla! ¡Nada de eso, manito, es un abuso de verdad! ¡Para que estés claro! ¡Están muy indignados! ¡El pueblo está indignado! ¡Bajea! ¡Bajea, mira! ¡Están abusando! 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 ¡Mano, lo ha было! ¡Están abusando! ¡Están abusando! ¡Está abusando! ¡Están abusando! ¡Gracias!